¡Hola! En este video les voy a hablar del maquillaje líquido reafirmante de la línea Natural Argan del catálogo Jade Un Mundo Nuevo en campaña 4 del 2017 tenía un precio de $60 pesos aquí dice bueno como se ve en las imágenes y como dice el producto es reafirmante auxiliar en las líneas de expresión dice efecto tensor pigmentos inteligentes cobertura total maquillaje líquido con extracto de argán $60 pesos contenido neto 45 gramos efecto tensor menos arrugas con pigmentos inteligentes que se adaptan al tono de tu piel excelente cobertura sensación tensor instantánea vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso vamos a ver cómo me fue con la aplicación vamos a ver cómo me fue con la aplicación este es el producto se me perdió la tapa aquí dice beneficios producto con propiedades hidratantes y antioxidantes ayuda a mejorar la apariencia de la piel cobertura uniforme de larga duración tacto y apariencia de cera perdón que no les esté mostrando el producto pero ya saben que tengo problemas de vista y no alcanzo a ver modo de empleo aplicar la cantidad deseada sobre la piel del rostro limpia y seca difuminado con movimientos circulares hasta lograr un tono uniforme precauciones evita el contacto con los ojos piel irritada o infectada manténgase alejado del calor y del fuego no se deje al alcance de los niños solo de uso externo ingredientes agua desmineralizada aceite mineral extracto de alga roja viserina propil glicol esterato de glicerina ácido esteárico alantoína alcohol cetoextanílico alcohol cetílico alcohol vencílico glicerina fragancia aceite de argán y otros puede contener dióxido de titanio óxido de hierro y bueno aquí está dice que se va a caducar el 9 de 2018 y bueno obvio que una vez que ya ya se abre el producto tiene una fecha de vencimiento que aquí no aparece no creo que no bueno no la ubico yo pero igual este no sé cuántos meses duren las bases creo que 12 y eso no sé estoy tal vez estoy exagerando pero igual que a la hora de abrir un producto pues ya no es la misma fecha de caducidad que la que está aquí tiene una cover bueno no sé cómo decirlo es como cremita yo no había leído eso de tensor y que sirve para las arrugas en este caso no me no se me hace como en el maquillaje con veneno de íbora que les digo que que me cuesta trabajo aplicarlo y que incluso este se me hacen como boronitas o se va desprendiendo poco a poco no este no y yo siento que si se adaptó a a mi tipo de piel tal vez la cobertura no sea total como dice ahí pero si me gustó digamos para les digo para el día a día llevarlo para el día a día está muy bien en mi caso espero que no se cansen pero creo que es necesario repetirles que mi piel es extremadamente seca por lo que yo sí siento esa hidratación a mí sí me funciona bien y bueno yo siento no sé que no tengo aún todavía muchas líneas de expresión por lo que no no podría no podría hablarles tanto de si no tengo un cambio o no pero pues más vale prevenir eso sería como un producto para prevenir futuras líneas de expresión y bueno con eso les estoy diciendo que a mí sí me gustó este producto que yo sí lo volvería a comprar ah el olor no les dije ay no me llega el olor pues es que en realidad no no me llega el olor no no me llega olor dice que hay que tiene fragancia pero a mí no me llega el olor no no o sea no no me llega olor a nada miren bueno ahí sí se nota un poquito el el cambio de color pero les digo que yo sí sentí que sí se adaptó a mi tipo de piel y bueno yo sí lo volvería a comprar es más como una bb cream para mí ahí está y bueno esto fue todo por el maquillaje líquido reafirmante de la línea make up natura bye jade gracias por ver el video bye un canal más para recomendar make up landia como podrán ver aquí en su banner no es solo de maquillaje también hace manualidades maquillaje compras no es solo para un de productos de catálogo recetas en desmaquillante productos terminados oriflame favoritos de arabella ese video está muy bueno y me gustó mucho productos arabella que no vuelvo a comprar me maquillo con productos que odio compras arabella oriflame reblon favoritos y no tan favoritos productos terminados y bueno les digo que no solo habla de productos de catálogo pero si ustedes están interesadas en su canal en ver alguno de sus videos les dejo el link a su canal y si les interesa pues se pueden suscribir compras acumulada sabón arabella oriflame y más compras oriflame ofertas etc gracias por ver el video bye